Los diferentes gobiernos no han resuelto, o sea, una deuda social acumulada bien fuerte. Aunque hay que decir que yo particularmente entiendo que esa es la realidad, pero yo no me transo, porque ya esos problemas han sido resueltos en otros países y no... O sea, no es posible, no es posible que aquí todavía seguimos teniendo problemas con estas aguas residuales, con estas aguas, que la gente no puede salir de la casa, agua pestilente, no me acostumbro, no me conformo y no voy a tolerar esta situación hasta que yo no haya resuelto esos problemas.